¡Hola a la familia Andru! En ese siguiente aniversario de lo que es Internacionales ¡Nuiva Sociedad Bancario! ¡Bailando, bailando! ¡Feliz abrazo! ¡Feliz atruzios! Y para todos los integrantes de la familia Andru ¡Muchas gracias por ese respaldo infinito! ¡Hace nuestra orquesta! ¡Feliz atruzios! ¡Siguen día de hoy! ¡Ahí están los guapos de América! ¡Guapos de América! ¡Ingresando al río Abadón de Huachispa! ¡Un saludo especial para Rosalita! ¡Siguelita, Rosalita! ¡Bienvenida, Rosalita! ¡Bienvenida también, Luz Vilcajoma! ahora y ahí estamos apreciando también y y y y y y y Estamos en Tuquía, Perú, en mi voz 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 no 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 Bien amigos, hoy estamos con nueva Sociedad Guadalajara, con el cariño y el respaldo a nuestros músicos, Tauro Trucios, Edo Asunio, Pedro Bravo, El Niño Vargas, Julegio Malpita, Eric Berrosti, Luis Nazlito, Andrés Chautis, Walter Ortega, Luis Sánchez, Julio Lanzos, Saúl Quintes, Alfredo Quintes Chávez, Eferri Luzio, Eduardo Flores, Roderio Guadalajara, Isidro Cárdenas, Edgar Pallona, Llegan otros caistas, Claudia, Nuevos Ojos de Pajalos, Osnini, ahí están los señores, el cielo de Griso, con los madrigos, Raúlita Rojas, Raúlita Rojas, ahí deseando la orquesta, luego un sonido guancayo, desde el asunto trasero de Guadalajara, señores, hoy para celebrar, festejar, como debe ser para todo lo alto del aniversario de la orquesta internacional, Luis Basos y el aguancayo, seguimos, seguimos bailando, arriba, arriba los sombreros, arriba la alegría. Listo, muchas gracias, embajadores guapos, y América. Muy bonitas, señores, ya tenemos entonces en el local, las dos potencias musicales que nos van a acompañar, y por supuesto, hacernos disfrutar con...